¿Qué es el programa Colombia Científica? Estamos hoy con Víctor Malagón, él es el líder del programa Colombia Científica, programa reciente que se creó en Colombia, del que vamos a conversar en estos siguientes minutos. Bienvenido Víctor a nuestro programa de la Fundación Compartir, al portal Compartir Palabra Maestra. Va a ser realmente un honor poderte tener aquí en las cámaras y que muchos interesados en el sector educativo y en este programa en específico puedan escuchar de viva voz en qué consiste y cuáles son las posibilidades de acceder a este programa. Muchas gracias, José Amparo, y para mí es un honor estar en Palabra Maestra, en redes sociales y, por supuesto, en tecnologías y plataformas web. Cuéntanos, Víctor, ¿de qué se trata esta iniciativa? ¿Es un programa de la política pública? Colombia Científica podría considerarse un instrumento de la política pública para el fomento de la calidad de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso es un programa que nace a instancias de cuatro entidades del gobierno. El Ministerio de Educación Nacional, que formula la política educativa y de impacto en la calidad de la educación. Colciencias, como órgano rector de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la vinculación del sector productivo en el diálogo academia-sector privado. Y el ICTEX, que es el vehículo por excelencia para la gestión de recursos, financiación y disposición de la creación de un programa como Colombia Científica. ¿Y cuándo nace este programa y por qué se crea? Colombia Científica nace durante el año 2016, como una idea que se ha venido fortaleciendo, que se ha venido consolidando y que ha pasado una etapa de diseño, de articulación de las cuatro entidades que acabo de mencionar y de consecución y gestión de los recursos a través de la banca multilateral. Con la intención de que se puedan lanzar unas convocatorias de programas en enero y febrero del año 2017 y que de alguna manera impacte tanto la calidad de la educación superior de nuestro país como se convierta en uno de los instrumentos que promueva activamente y en montos nunca antes vistos, las acciones, programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo está estructurado el programa? Para los que nos están escuchando, entiendan exactamente si son posibles candidatos a participar. Colombia Científica tendrá dos grandes componentes. Un primer componente que hemos llamado Pasaporte a la Ciencia, que es una convocatoria de recursos para financiar los estudios de maestría y de doctorado de ciudadanos colombianos en las mejores universidades del mundo. Aquellas universidades que hacen parte de las primeras 500 universidades del ranking de Shanghai, habrá una convocatoria que estará liderada, como no podría ser de otra manera, por el ICTEX y que financiará con recursos condonables esos préstamos para maestría y doctorado en esas mejores universidades del mundo. Para ello, el ICTEX ha venido preparando una plataforma, esta plataforma es la consejería académica, es una consejería de alto nivel, para que las personas que tienen interés de estudiar en el exterior vayan perfeccionando sus perfiles, adecuando sus aplicaciones, entendiendo los modelos de financiación, los requisitos técnicos, de forma que cuando se lance oficialmente la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia en el año 2017, las personas tengan ya una información, una preparación y un acceso a la información pertinente en el caso de estudiar en el exterior. El segundo componente de Colombia Científica es ecosistemas científicos y es la apuesta de recursos también importantes, son convocatorias de recursos hasta por 20 mil millones de pesos para grupos de investigación, alianzas y programas de investigación que involucren al menos a una universidad colombiana acreditada institucionalmente, a una universidad o institución de educación superior colombiana aún no acreditada, a una universidad internacional que haga parte de ese ranking de Shanghai, de las 500 mejores universidades del mundo, por supuesto al sector productivo representado en empresas, gremios, asociaciones, y vinculado activamente en ese diálogo entre academia y sector privado que creo que es una de las más importantes estrategias y uno de los más importantes retos de Colombia Científica y que al menos tenga, digamos, esos jugadores, instituciones de educación superior acreditadas y no acreditadas de Colombia, instituciones internacionales y sector productivo para que a través de una alianza fuerte puedan desarrollar un gran programa de investigación, de desarrollo, de innovación que impacte de manera pertinente a necesidades concretas de las regiones en Colombia. Y por último, Víctor, regálanos fechas posibles de cuándo se abren estas convocatorias para ambos programas y en dónde pueden conseguir nuestros oyentes y nuestras personas que nos están viendo información adicional. Estamos en la fase de preparación y de limitación de los términos de referencia. Solamente se lanzarán esos términos de referencia cuando haya la aprobación de los recursos que también estamos negociando con la banca multilateral. Esperamos que eso suceda entre enero y febrero del año 2017 para que en esas fechas se lancen los términos de referencia y las convocatorias. Quizás es importante que los televidentes sepan que toda la información sobre pasaporte a la ciencia, las becas de maestría y doctorados la encontrarán en la Oficina de Relaciones Internacionales del ICTEX que ha liderado el diseño y puesta en marcha de este programa y todos los términos de referencia y la convocatoria e información adicional sobre ecosistema científico la encontrarán en la página de Ecolciencias que también como órgano rector de ciencia y tecnología liderará este componente. Muchísimas gracias, Víctor. Buenas noticias para el país y para todos los interesados en la ciencia. Son buenas noticias para el país, don Amparo, y creo que de los muchos escenarios y de las muchas ventajas que tiene Colombia Científica probablemente la articulación entre las instituciones para la eficiencia y el diálogo entre la academia y la empresa son especialmente importantes. Como decimos en algún escenario se trata de demostrar que podemos sumar y multiplicar en un país que a veces está más acostumbrado a restar y a dividir y por eso son buenas noticias. Es un placer estar aquí con Palabra Maestra. Muchas gracias, Ulrich.